Y así comienza la historia Nadie sabe lo que el cantante pasa minutos antes de subir a una tarima Dejamos los problemas abajo para subir y brindarle lo mejor al público Yo soy el cantante y hoy han venido a escuchar lo mejor Del repertorio a ustedes voy a brindar Llegando a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Y realmente lo que nosotros siempre valoramos es el cariño Y el afecto que ustedes nos demuestran día a día Y a pesar de que no nos conocen muy bien Nos dan su cariño y todo su amor Preparan siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Renzo, brother Cuéntase chido Siempre con el brazo y en fiesta Y nadie pregunta Si supero, si lloro, si tengo una pena ¿Quién quiere muy bien? ¿Quién quiere muy lodo? Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Hoy te dedico Y te doy fregones Hoy te dedico Y te doy fregones Mientras que muchos cantantes me clavan un puñal Yo lo menciono en mis oraciones Hoy te dedico Y te doy fregones Canto con clave y sentimiento Y al son de los tambores Hoy te dedico Y te doy fregones Son muchos los llamados Pocos los elegidos Los que sabemos que son señores Hoy te dedico Y te doy fregones Hay quienes que cantan con tanga Yo canto con pantalones Hoy te dedico Y te doy fregones Porque yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza No me va a encantar Cantar Sí, señor Y llegó De Morincaico Habla, Canebelo No siempre que suene la radio es un bravo Eso es porque pagas billetes a montones Hoy te dedico Hoy te dedico Y te doy fregones Y de eso yo no tengo necesidad Porque crevé mi talento También en mis seguidores Hoy te dedico Y te doy fregones Si no sabes de esto No te vendas Vas a llevarte grandes secciones Hoy te dedico Y te doy fregones Coge la piscina Y aprende De estas lecciones Y te doy fregones Y te doy fregones Y te doy fregones Sigue, 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 sigue Para demostrar la potencia de mis pulmones Hoy te dedico, mis mejores pregones A esto la voz le voy a dedicar Lo mejor de mis pregones Hoy te dedico, mis mejores pregones En algún momento nos veremos ahí en el cielo esto Y gracias por haber dejado tu legado musical ¡Ajá! ¡Bravo! El cantante de los cantantes Renzo Padilla, ¿cómo estás? Cantando con pantalones, como debe ser, ¿verdad? Sí, sí ¿Cómo te sientes esta noche representando acá a Héctor la voz? La verdad que son unos zapatos muy grandes de llenar Es imposible que alguien pueda hacer el trabajo que hizo Héctor Pero nosotros le agradecemos mucho Porque él sin darse cuenta Hizo que los jóvenes tomáramos a él como un ejemplo A seguir musicalmente Y para mí ha sido un privilegio el haber compartido con los muchachos Llevando lo mejor de Héctor Y pues he sido uno de los bendecidos Ya que tuve la oportunidad Que en Nueva York pude cantar con los músicos Que acompañaron a Héctor la voz en vida Y ahora estás acá representándonos a nosotros también Y cantando los más grandes éxitos de Héctor la voz Nosotros nos vamos a un corte comercial Pero vamos a seguir más con más sorpresas Aquí en este especial de Héctor El Lado Así que no te despedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!